Música Debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer. Eleonor Roosevelt Música Os puedo decir que si uno realmente se plantea hacer algo, siempre lo puede conseguir. Música Nunca me imaginé que yo podría hacer todo lo que se ve en el vídeo, pero me animé a crear mis figuras. Música Con el tiempo he llegado a hacer figuras muy bonitas y ha sido todo muy positivo para mí. Música Espero que con este vídeo vosotros os animéis a hacer alguna figurita. Música 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 Música